¿Qué podemos esperar de Don Teca en la segunda temporada? Un estruendo, viene con una fuerza imparable, o sea, de verdad, que va a ser este... Él no va a descansar hasta que Sara Aguilar, la señora Cero, se arrodille ante sus pies. De verdad, el Teca es un personaje muy demandante, para mí como actor, me exige demasiado, tiene mucha energía, es otra postura, todo es diferente, no tiene... O sea, es un trabajo, es un esfuerzo grande interpretarlo, y la gente lo va a disfrutar muchísimo, estoy completamente seguro, porque de verdad que estamos con... Le estoy dando sudor, sangre, lágrimas de todo a este personaje, para que la gente allá en sus casas lo disfrute, y bueno, que todos los seguidores, y los fans de la señora Cero, y mis fans también, queden satisfechos con un trabajo de calidad que es hecho para ellos. ¡Gracias!